desde sus primeros tiempos, utilizar el arte como medio de expresión. Prueba de ello es la gran cantidad de mitos, cuentos, leyendas, cantos, bailes y danzas de nuestros pueblos aborígenes, del que recogemos el baile del Mijarabacá. Por los lados de la isla de Guara del estado Monagas, frontera con la comunidad indígena de Volcán, municipio Tucupita, del estado del Tamacuro, cuenta la leyenda que una madrugada dos familias en diferentes curiadas salieron a pescar al río Orinoco. Mientras recorrían los caños cercanos, pensaban en la gran cantidad de peces que compartirían en la noche con sus hermanos Guaraos. Al comienzo del atardecer, recogieron sus redes y flechas y regresaron a su comunidad rápidamente antes de que anocheciera, ya que estos caños, con sus matas de bora, podían engañarlos y llevarlos a otras direcciones en el trayecto a sus janocos o casas. Iban muy contentos porque habían conseguido muchos pescados, cangrejos y camarones, pero una de las familias se adelantó con la corriente y llegó primero a la comunidad. La familia que había quedado atrás comenzó a observar que cerca de su curiada el río empezó a hacer pequeñas olas sin que ninguna otra embarcación o curiada pasara cerca de allí. Uno de los indígenas se percató que estaba cerca de la embarcación un gigantesco caimán o en lengua Guarao, Nijarabacá. ¡Nijarabaca! 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 El río Emén ¡Nijarabaca! 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 El caimán comenzó a rodear la curiada y con su cola la arrozaba cada vez más fuerte para hacerlos caer y comérselos. El Guasaidatu comenzó a rezar y a pedirle a Abú, Dios, que lo ayudara a salir bien y que el caimán se fuera para que no se los comieran. la comunidad en general comenzó a gritar y a tirarle piedras y palos al caimán para de esta forma espantarlo la familia que se encontraba rodeada por el caimán también le gritaba y le lanzaba cosas después de un gran rato el caimán se cansó y se retiró rápidamente del lugar los indígenas al ver que el Nijarabacá se alejaba comenzó a gritar de felicidad y a darle gracias a Tehu por su ayuda luego que las dos familias estaban en tierra firme y como agradecimiento a su dios le compusieron la canción de Nijarabacá para festejar que todo había salido bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!